¿Sabe que está en el baño y todo esto? El conjunto criollo-trino-salviento es el segundo elenco en la antigüedad de nuestra corporación. Nacido al alero del coro polifónico, con una sección dedicada a la música folclórica. Pronto obtuvo una identidad propia, convirtiéndose en un grupo dedicado al estudio y la difusión de la música folclórica chilena. En la actualidad el conjunto criollo es dirigido por el profesor Didier González Astudillo. Y aquí me detengo un momentito. Este hombre cuando me efectuó el llamado telefónico, profe me dice, tengo un sueño. Y quiero abrir las puertas a esta hermosa corporación, a algo que no están acostumbrados, a nuestras raíces, a nuestros folclores. Cuando a ti te llaman con tantas ganas, con tantos sueños, con tanto ímpeto de querer hacer las cosas, y vamos viendo los resultados que aquí sobre el escenario nosotros vamos a disfrutar, yo creo que Didier se merece más que un aplauso. Primero por la iniciativa, primero por el despliegue, primero por todo lo que hay que hacer para poder hacer un encuentro folclórica. Solamente con el afán de darle más energía, de más ganas, para que esto sea, pero, un huracán de invitaciones, de los conjuntos nuevos, de los conjuntos antiguos, de los conjuntos que están ahí, como que quieren y quieren soltar la toalla, queremos decirle, hay folclor para rato. Gracias, Didier. En el momento de los hospitales y de los profesores Luis Andrés, en la danza, hoy, hoy nos muestran en el siguiente repertorio con tanzas de la zona central, guasa no vigentes, que se mantienen vivas, gracias a conjuntos y agrupaciones que se esmeran, para que no se pierdan obviamente. De hecho, en su programa tendremos cueca en el puerto del olvido, una jota, la jota del amor, sombrerito de los godos, y una cueca negrito y grande. Con ustedes, el conjunto criollo tríos. ¡Adiós! 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 En el consuelo Gracias 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 En el consuelo Sombrero 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 Sombrerito ¿Dónde estás? Sombrero 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 A la Ha que los ha mandado el rey. Dicen que los todos quieren, que los ha mandado el rey. Traen honduras de plata, de plata de mucha ley. Traen honduras de plata, de plata de mucha ley. Volumen, volumán, volumen, volumen, volumán, sombrero, sombre, sombrero, 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 ¡sombrero! ¡Sombrero, sombrero, sombrero! en tu lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!